¿Cómo podemos utilizar nuestros conocimientos de RIAD para crear aplicaciones nativas? Bueno, yo les voy a hablar de RIAD Native. Igual que hace un momento les hablé de RIAD, RIAD Native es cómo podemos utilizar nuestros conocimientos de RIAD para crear aplicaciones nativas. No Ionic, no Córdoba, no cosas híbridas. Son nativas. Es decir, de aquí sale código Java para Android, código Swift para iOS y código para Windows Phone, creo que es código C Sharp o... Pero bueno, Windows Phone ya está muerto. No sé, está muerto. Es decir, bueno, ¿quién lo usa? Es un framework, no es una libría, es un framework porque te da más cosas, no solo la parte de vista, para crear aplicaciones nativas. Es importante, utilizando RIAD, los conocimientos que tenemos de RIAD y Javascript. ¿Quién lo usa? Bueno, no sé si tienen estas aplicaciones en el móvil, pero la aplicación de Facebook tiene parte nativa, aparte de RIAD Native. ¿Por qué? Porque primero empezaron a hacer la aplicación nativa y luego sacaron RIAD Native y empezaron a introducirlo poco a poco. Llegaron a un punto que la aplicación de Facebook será totalmente RIAD Native. La de Facebook Groups y la de Facebook Ads son todas ellas en RIAD Native. La aplicación de Airbnb, una de las empresas que más apoya lo que es el desarrollo de cosas RIAD, es totalmente en RIAD Native. Skype está empezando a implementar RIAD Native también en su aplicación móvil. Tesla, Instagram, Discord y Walmart. Walmart es gigante de los supermercados de Estados Unidos. Entonces, actualmente son pocos porque mucha gente empezó a hacer aplicaciones, empezó a hacer lo código nativa, pero yo creo que poco a poco irá moviéndose aquí. Estas son las más famosas, pero realmente hay pequeñas empresas que lo utilizan. Aquí les voy a mostrar un poco una comparativa entre cómo ha ido evolucionando lo que es el desarrollo móvil a lo largo de la historia, un poco de la historia. Poco a poco, de forma que al principio teníamos plataformas, es decir, aplicaciones totalmente nativas, que implicaba que si yo quería crear una aplicación para iPhone, tenía que hacerlo en OJTC o Swift. Si quería crear una aplicación para Android, tenía que usar Java o Java. Y si quería hacerlo para Windows Phone, tenía que usar Windows o, es decir, .NET o C Sharp o cositas así. Beneficios de estas cosas. Teníamos un rendimiento, una interfaz nativa. Es decir, si nosotros creábamos la aplicación en EOS, sí iba a parecer al resto de aplicaciones que estaban en EOS. Se parecían mucho a lo que es el sistema operativo. Si lo hacíamos en Android, igual. Alto rendimiento, porque son nativas. Es decir, no hay nada que vaya a rendir mejor que algo nativo. ¿Problema? Bueno, beneficios. Seríamos el acceso al hardware, al giroscopio, cámara y demás del dispositivo, y a lo que sería la plataforma de EOS. Era fácil integrarse con el sistema operativo. Contra. No podíamos hacer una aplicación multiplataforma. Si nosotros teníamos una empresa o una startup o un proyecto, si queríamos crear una aplicación, tendríamos que, si somos nosotros solos, tendríamos que estudiar Java, hacer la aplicación de Android, luego estudiar Objective o Swift, y hacer la aplicación de EOS. No había forma de sacarla para las dos plataformas. Y luego tampoco podíamos tener un único código base, que es la eterna promesa de Java, pero bueno, esto ya es otro tema. Entonces, a raíz de ahí, salió lo que sería la segunda generación. Y empezaron a salir cosas como PhoneGap en el año 2012. Y luego Córdoba, de ahí salió de PhoneGap, salió Córdoba, un proyecto Open Source y demás. Y salió, creo que es el más famoso, no sé si alguno aquí ha desarrollado con Ionic. Salió lo que sería el desarrollo de aplicaciones híbridas. ¿Qué implica que es una aplicación híbrida? Bueno, los beneficios. La aplicación es multiplataforma. Y tenemos un único código base. Es decir, es totalmente a la inversa de lo que había antes. ¿Qué nos permitía esto? Yo creo que un único código, hago un RAM o un compil o lo que sea, lo lanzo para Android, lo lanzo para EOS. ¿Por qué? Porque al final la aplicación era algo base que Ionic tenía, tenía la base de EOS y la base de Android, y encima le ponía una página web. Es decir, tú realmente estabas interactuando con una página web. Y utilizando las APIs de Córdoba, accedías a lo que sería el dispositivo. Al sensor de la cámara, al sensor de movimiento y demás. Eso sería la diferencia entre las aplicaciones híbridas y la aplicación nativa. Una cosa muy importante, hace poco salió lo que sería Ionic Native. Es decir, Ionic nativo. Mentira, no es nativo. Es más o menos lo mismo, lo que pasa es que le envolvieron un paquete más bonito para que al importarlo te parezca mejor. Pero no es nativo. Y luego tenemos la tercera generación, que es lo que, si vas a hacer una aplicación, usa esto. Que son las aplicaciones cross-platform. ¿Qué quiere decir? Pues tenemos lo mejor de las aplicaciones nativas y la mejor de las aplicaciones híbridas. Tenemos rendimiento nativo, es decir, perdón, aspecto nativo, alto rendimiento, multiplataforma, un único código base y hardware, y ese acceso a la plataforma y al hardware. ¿Por qué? Porque realmente lo que hacen es compilar el código que tú estás haciendo, el único código, con pequeñas diferencias, compilarlo a nativo. Es decir, saco código Android, saco código Java. No tengo un código base Java y le meto una página web. Entonces, aquí tenemos a Chamarín, que creo que es de Microsoft. NativeScript, que es desarrollado por una empresa ahí media random. La documentación en su momento lo fui a utilizar. La documentación es muy mala, hay muy poca comunidad y es muy confuso. Si tú, por ejemplo, estás haciendo una aplicación, conoces Angular y quieres hacer una aplicación nativa con Angular, puedes utilizar NativeScript. Pero va a ser bastante difícil, te digo, porque hay poca documentación, poca comunidad y al final, cuando llegarás a un punto que tendrás que hacer tú las cosas a pico y palo y te vas a frustrar un poco. Y por otro lado, tenemos a RealNative, que es lo que yo voy a explicar hoy. ¿Por qué deberíamos utilizar RealNative? Al final, vamos a construir aplicaciones nativas. Pero no necesito un equipo para cada plataforma. En el sentido de que un equipo de desarrollo. Si yo voy a crear, tengo mi empresa y quiero crear una aplicación, lanzarla al mercado, no me hace falta tener el equipo de los de Java, el equipo de Android y el equipo de iOS. Un tío que sepa, es más, si tengo a un programador React, un programador front, me puedo hacer la aplicación nativa, me puedo sacar la aplicación para Android y la aplicación para iOS perfectamente. ¿Con esto qué quieres ir? Si tú aprendes Real, aprendes a hacer, es decir, realmente te conviertes en desarrollador móvil con RealNative. Lo que te faltaría sería la parte de servidor, pero de cara a una empresa que te voy a contratar, no sé si cuánta gente aquí está buscando trabajo o tiene pensado cambiar de trabajo y demás, es un valor muy importante. Si tienes una persona que realmente te va a hacer cosas de alto rendimiento, bien hechas, tanto en el front como en móvil y luego utilizamos el mismo enfoque de desarrollo tanto en la web como en el móvil porque el concepto es el mismo, ahora lo vamos a ver mejor. Lo que había dicho anteriormente, tenemos mejores equipos de desarrollo ya que controlan web y móvil nativo. Los front de mi empresa me pueden hacer aplicaciones móviles sin problema y son aplicaciones buenas. Menor costa de aprendizaje, aprendo una vez, aprendo a ser real y ya puedo ser nativo cambiando algunas cosas y menor dinero si tengo una empresa, si yo tengo una startup o una empresa y quiero contratar desarrolladores para que me hagan mi web y mi aplicación móvil mínimo, si voy a lo mínimo tendría que contratar si quiero Android y iOS tengo que contratar uno de Android, uno de iOS y el front. Si no, contrato un tío que me sepa hacer programar en realidad y ya me lo sé todo. Tardará un poco más obviamente, pero no me hace falta pagar tres sueldos simultáneos. Entonces, el lenguaje. javascript más jcx lo mismo que acabamos de ver en React. El concepto de React antes, si hablamos de lo que había antes, antes era write once, escribe una vez, deploy everywhere, es decir, escribe una aplicación una vez, despliega en todos lados, que es más o menos lo que hace Yonic y lo que prometía Java. Te escribamos una aplicación y yo la despliego y las máquinas virtuales, en este caso Java, las interpreta y funciona. El concepto de React es, dado que, si yo escribo un único código y lo despliego en muchos sitios, realmente el rendimiento no va a ser bueno, porque no todas las plataformas son idénticas. Lo que tienes que hacer es, o lo que dice React que deberíamos hacer es, aprende a hacer las cosas de una forma y luego aplique ese conocimiento para web o para móvil, de forma que tú saques aplicaciones que funcionen bien. No aplicaciones híbridas que hacen comportamientos raros o no meto una web en un móvil que va más lento. Va a ir todo perfectamente. Luego puedo, cuando desarrollo en React Native, simplemente lo que tengo es cambiar los componentes React por componentes React Native. Eso es lo único que tengo que hacer. ¿Qué implica eso? Pues si en React tenemos un párrafo, es decir, en React tenemos HTML, una P, un div y demás. En React Native lo que tenemos en vez de un P, tenemos un componente que es Text. Cuando tú compilas la aplicación para iOS o para Android, te va a generar ese mismo componente nativo de Android o lo correspondiente en iOS. Ahora lo vamos a ver un poco mejor y vamos a comparar uno y otro y verán que no hay prácticamente diferencia. Si te hace falta y tú tienes una empresa que, oye, para que un par de desarrolladores polacos y me hicieron un plugin de super guay para hacer no sé qué cosa, es nativo en Android o en iOS, puedes importarlo perfectamente en Real Native y usarlo. Facebook lo hace. ¿Vale? Lo que había dicho antes, empezaron a ser nativo y luego metieron en Real Native. Y luego tenemos un único código compartido, es decir, lo que sea común de ambas plataformas lo hacemos una vez y luego si hay cosas en iOS o hay cosas en una versión específica de X plataforma que quiero variar, también lo puedo controlar. Es decir, yo puedo tener una aplicación, imaginemos que tiene un fondo, un fondo de pantalla que va a mostrar el logo y la versión del sistema operativo. Entonces, dependiendo del sistema operativo, si es Android va a ser el fondo verde y si es iOS va a ser el fondo negro. Lo puedo controlar. Pero además, si es Android y es la versión 6, el logo va a ser X y si es la versión 7, el logo va a ser Y. Eso se puede controlar utilizando módulos de Real Native fácilmente. Entonces, al final vas controlando un poco especificando. Si tu aplicación te da igual, pues no lo usa. Y aquí vemos, esta creo que es la diapositiva que más me gusta, que es pasar de React a React Native. En React tenemos un componente, importamos React, importamos component, de React creamos mi clase componente que extiende componente, eso lo vimos antes, un método render con un return y devuelvo al HTML y aquí lo exporto. En React Native es exactamente lo mismo, simplemente lo que había dicho antes. tengo que reemplazar los div, es decir, el div, por un componente que es view y el párrafo por componente que se llama text, que cuando tú compilas saca el nativo de cada plataforma. ¿Vale? Básicamente, si hacemos así, lo único que he cambiado es esas dos líneas, es decir, esas dos partes. De forma que tú aprendes React y hace programar en React Native, simplemente me tengo que aprender cómo, qué cosas tengo que cambiar para hacer que funcione en nativo. Ese, para mí eso es importantísimo porque reutiliza el conocimiento. ¿Qué necesitamos para empezar? Node, hay que tenerlo instalado, eso es primordial. Y luego, para crear el primer proyecto, igual que tenemos la clave para React, tenemos la clave para React Native. Exactamente lo mismo, lo instalamos, npm install-g, lo instalamos global, create React Native App y luego simplemente generamos un proyecto nuevo, create React Native App en nombre de tu aplicación, mi primer proyecto. Y esto está muy guay. Si tú haces un npm start, ahora mismo no puedo hacer la demo porque el móvil no sé por qué, al conectarlo a la wifi me da un problema. Pero básicamente tú puedes, es decir, cuando tú haces un npm start, lo que te va a volver por consola es un código QR. Y tú vas a decir, oye, ¿para qué quiero el código QR? Lo guay es que podemos instalar esta aplicación que se llama Expo en nuestro móvil en iOS o en Android y esta aplicación Expo la tengo aquí en el móvil, se la voy a enseñar. No sé si lo van a poder ver bien, pero bueno. Esta aplicación Expo tiene un botón que dice Scan QR Code, es decir, un botón que simplemente va a abrir un scanner QR. Un scanner QR normal y tú lo focas a la consola y automáticamente te va a renderizar la aplicación en el móvil. Sin cable. No tienes que hacer más nada. Beneficio. Tienes hot reloading. ¿Qué quiere decir? Tú estás programando tu código en React y cambia el color de estar en azul, luego pongo a rojo, guardo, se actualiza en el móvil. No, tienes que estar en el código de la misma red. Sí, tienes que estar en la misma red. Tienes que estar en la misma red. Resultados en un dispositivo React. ¿Qué implica eso? Pues que cuando tú estás programando en otras tecnologías, bueno, o conecto el móvil y el Android por cable o el iPhone o abro un emulador y demás. Si tú tienes una aplicación que comparte código que hace un NPM y no hace falta que, bueno, una aplicación realmente y la has controlado, bueno, si es iOS esto y si es Android esto, yo cojo mi móvil Android y mi móvil iOS y escaneo los códigos QR y ya está, ya veo cómo funciona. ¿Qué tengo una tablet? Escaneo el código QR con la tablet y ya veo cómo se ve la tablet. Dime. Cuando haces eso, escaneas y se descarga la aplicación y ya está en el código. Tú escaneas, te aparece una barra aquí, a ver si se ve aquí. Vale, no se ve. Bueno, te aparece una barra aquí y te aparece cargando y procesando, cuando te miren la barra se pam y ya está. Pero no es una cosa que no sé cómo se llama la aplicación Expo. No es una cosa que esté dentro del Expo, sino aparecería un icono nativo. No, no, está dentro del Expo. Es una forma que te permite a ti trabajar rápidamente con React. Vale. Si tú ya quieres coger y lanzar la aplicación como tal, como una APK, si tienes que hacer un NPM Run Android o NPM Run. Bueno, esa código. Sí, exacto. Pero, ¿qué pasa? Tú imaginas que tienes un código y te viene un cliente y te dice, oye, mira, que quiero ver tal cosa. Vale, si coges tú, descargarte esta aplicación, escanea el código QR y ya lo ves en tu móvil y ves cómo se ve. O sea, es súper ágil. Luego ya, si tú quieres lanzar una APK para situarías por ahí, pues, o te creas un, a ver, a lo mejor puedes crear tu servidor de forma que esto publica tu servidor, te conectas a tu servidor con Expo, pero creo que Expo tiene un servicio en el que tú, en vez de poderlo desplegar a través de la red local, lo despliegas a sus servidores de forma que la aplicación va a estar disponible en cualquier lado. Una vez se usara la consola, pero claro, tendrás que pagar. Yo no lo he usado, pero creo que es algo así. Una pregunta. Cuando me gusta el evento de Expo, ¿sí? Lo que estás viendo es que son componentes nativos de la plataforma o es una especie de... No, es nativo. Es nativo. Y esto lo lanzan nativo. Vale. De todas formas, te digo, no te tienes que preocupar mucho por eso, porque tú al final cuando lo vayas a lanzar haces un NPM RAM, pero si, por ejemplo, yo estuve prototipando una aplicación que simplemente seguía la cámara. Pues yo con Expo hice así, pone escanear el código QR, le da un botón y se me abría la cámara. O sea, es nativo. Si fuera solo la parte de HTML, o sea, la parte UI, si le daba el botón no se abriría. Vale. Por ejemplo, o sea, Amarillo te limita si vas a desarrollar para iOS, que tienes que desarrollarlo en un Mac. Sí, en este caso es lo mismo. A ver, hay plataformas, pero eso viene... no es que sea Yamarín, es Apple. Es decir, si tú quieres desarrollar para iOS, tienes que compilarlo, firmar la aplicación en un Mac. Vale, pero es porque el Mac lo pide. Es porque Apple lo pide, no es por otra cosa. Vale, eso es Yamarín, NativeScript, todo. ¿Había alguna otra pregunta? Dime. Yo tengo algo antes de cuando lo hablabas de un componente real que es otra aplicación, que es ligeramente el distinto, significa que, porque si yo quiero hacer la aplicación bueno y luego también me has comisionado nativo, para ello, finalmente, tendrías que hacer un activo dos veces camiando ligeramente ese todo. Depende, depende de cómo sea tu aplicación. O sea, si por ejemplo, tienes el componente, yo volvemos a lo de antes, tengo el componente interruptor, que es un botón, y simplemente ejecutamos una acción, la acción es la misma, simplemente el botón va a ser button de Real Native y simplemente el div va a ser view de Real Native. O sea, lo vas a utilizar y cambias los componentes que tengas falta. Posiblemente, creo, bueno, en base a esto, Microsoft, que gracias a Dios ha cambiado su forma de hacer las cosas, desarrolló un framework que si me da tiempo lo vemos luego, que básicamente hace eso. Tu programas un único lenguaje, un único código Riat y él te saca la versión Real Native y la versión Riat. Pero, volvemos a lo mismo, es mucha magia. Yo, tú empiezas a usar esa librería de Microsoft y cuando vayas a usar algo que no está, porque todavía no lo han hecho, ya empiezas a tener problemas y te empiezas a, ahora tengo que entrar a Riat y Real Native. Por eso, es como, ya que Riat hizo inteligentemente el aprende a hacer las cosas y aplícalo en dos sitios, yo particularmente no volvería a aplicar lo mismo de escribo un único código y me he sacado varias cosas, porque la magia está bien pero está a cierto punto. ¿Vale? Hay que usar, yo por lo menos mi punto de vista es uso magia pero controlando la magia. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos el código QR y lo escaneamos con esto. Eso no te hace falta cable y para desplegar la aplicación en dispositivos o simuladores ya te haría falta instalar el SDK de Android o el Xcode para iOS. Y ahí lo que ya haces es el NPM RAM y ya te lo lanzas por USB. Aquí en esta URL ya configuraría Real Native. Te explican cómo, si tú tienes un Mac, cómo lo puedes configurar, si tienes un Windows, cómo lo tienes configurar, si tienes un Linux como tal para Android y para iOS. Bueno, realmente en Windows y Linux para iOS no lo vas a configurar. ¿Vale? Pero ahí te viene bien explicado. ¿Entonces te genera, por ejemplo, el código para Android? Si yo quiero ver el APK, ¿tengo que cargarme el plataforma? ¿O hay una forma, el tipo directamente que hace toda su máquina? Puedes hacer dos cosas. Una, pagar por una plataforma que te haga eso o te instala el SDK de Android, lo configura, que simplemente te dice que tienes que instalarte tales API y darle el Java JDK y tal. Hace un NPM RAM Android y si tienes conectado el Android por USB te lanza el APK al móvil y si no, si tienes un emulador o tienes un Genimution te lanza el emulador. Y con iOS lo mismo, NPM RAM y iOS y si tienes un iPhone, yo nunca lo he probado porque claro, no tengo iPhone, pero si lo tuviera y lo conectara por USB me lanzaría el iPhone. Si no, me lanzaría el emulador. ¿Vale? Es simplemente para lanzarlo realidad. Lanzarlo a un dispositivo real, como un APK. Si no quieres compilar la aplicación para iOS y no tienes un Mac, siempre hay plataformas en la nube que tú puedes coger le mando este APK, te lo firman y tal, pagas una pasta y ya está. Gestionando el layout con Flexbox. No sé si han trabajado alguno con CSS, pero Flexbox realmente es una de las últimas tendencias a la hora de crear, a la hora de organizar lo que sería la vista de nuestra aplicación. Flexbox lo que hace es dividir la pantalla en distintas partes que se ajustan entre sí. Este es un componente real que el resultado viene siendo esto de aquí. Importa el text y el view, lo mismo que antes. Text generalmente no lo estoy usando, pero bueno. Al componente contenedor que sería el view, al padre este de aquí, bueno, el componente, al view padre le doy un Flex1. Flex1 ¿qué quiere decir? Que ocupa toda la pantalla. Me da igual que la pantalla sea pequeña, sea grande, va a ocupar toda la pantalla. No me tengo que preocupar de media queries ni cosas de esas. Ocupa toda la pantalla. ¿Y luego qué le digo? Vale, bueno, aquí este código porque lo modifique luego y lo hice en blanco para que se viera mejor. No está bien hecho, pero bueno. Aquí sería que el Steel Blue tiene un 3, este tiene un 2 y este tendría un 1. Vale, esto fue que lo cambié y no se corresponde, pero bien siento eso. Entonces, proporcionalmente, si nos fijamos, 3 más 2 más 1, 3 más 2 más 1, son 6. Entonces, el azul oscuro ocupa 3 y la suma de los otros 2 es un 3 también, por eso ocupa la mitad. Vale. De esa forma podemos organizar lo que sería el layout de nuestra aplicación fácilmente. Hay una web, ahora se las comento al final de la presentación que te explica cómo utilizar Flexbox y esta forma de organizar tu layout la puedes utilizar también para la web. Vale, ese es ese. Lo recto es decir, otros son 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es decir, en un 6. El 3-0 pesa lo mismo que el 4-0. Exacto. Es decir, 1, imagínate que tienes un 6 y tú divides el 6 en un 3, que sería el azul oscuro. Sí, sí. Vale, es así. Te digo, tuve un fallo aquí que lo puse blanco, pero sería así. ¿Puede ser como 10, 20, 30? ¿10, 20, 60? Sí, sí. Es decir, tú lo ajustas en función a como tú quieras. ¿Qué pasa? Que si tú pones 1, 2, 3, no es tan preciso como si tú pones 60, 90, 120. Cuanto más grande sea el número, más precisión a la hora de ajustarlo tienes. Vale, entonces tú vas jugando con eso. Si tú tienes, simplemente vas a dividir la vista en 2, 1, 1, ya está. Pero si tienes que hacer uno ocupa esto, otro esto y tal, ya empiezas a jugar con cantidades más grandes que te permitan ajustarlo mejor. Y luego, algo súper sencillo que de hacer es, yo tengo, yo ahora mismo estaba organizando mi vista en cajas que se organizaban de forma vertical. Si yo lo quiero horizontal, tal cual está aquí, simplemente al padre le digo que la dirección ahora la que se va a organizar es en formato row, en formato fila. Implícitamente viene el formato columna, ¿vale? Se va a organizar el layout así. Si yo le digo que sea row, se va a organizar así. Y lo mismo, tengo un ancho, el ancho es 6, aquí lo mismo, tengo mi mismo fallo, el ancho es 6, y se va a ocupar proporcionalmente. ¿Vale? Eso es la, una de las cosas primordiales si vas a hacer aplicaciones móviles con React Native, no te vuelvas loco o utiliza Flexbox. Y si vas a hacer web también, pero sobre todo en React Native. A la hora de construir lo que son las interfaces de usuario, es decir, la interfaz usuario de nuestra aplicación React, tenemos varias alternativas que podemos usar o crear nuestros propios componentes. ¿Vale? Tenemos React 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 Element, perdón, React Native Element, tenemos Native Base y luego React Native Material Kit. Son librerías que simplemente nos dan componentes visuales que nosotros podemos usar botones, cards y demás, como si fuera un bootstrap y ya usamos que nosotros nos venga mejor o los creamos en nuestros propios. Eso ya como nosotros los creamos. ¿Vale? ¿Los botones, por ejemplo, los componentes correctos? Sí. ¿Te cambiaría el estilo? O sea, ¿sería en el estilo de IOS, ¿sería en el estilo de AVIOS? Depende del framework. Hay framework que te mantiene el estilo y hay framework que no. Es como por ejemplo Ionic. Cuando usas Ionic, Ionic sí te dice, bueno, si estoy en IOS te pongo este estilo y si estoy en... más o menos dependerá del framework. O a lo mejor tú tienes un componente que se llama botón y el componente internamente hace un platform, detecta la plataforma y si es IOS te dice, bueno, te aplico este estilo y si no, el otro. Pero depende del framework que tú vayas a usar. ¿Vale? ¿Es framework específico para... Sí. Es cuestión de buscar. ¿Vale? Es como decir, hombre, si utilizo bootstrap se me va a ver igual en Chrome que en Internet Explorer. Depende de bootstrap. ¿Vale? Voy a ver un poquitito de agua. Lo que decía, ¿cómo controla la plataforma? Importa el módulo platform, súper complicado y si haces platform.os te va a decir, bueno, si estoy en IOS te va a decir IOS y si estoy en Android me va a decir Android y si hago platform.version me va a decir la versión de Android o la versión de IOS. ¿Vale? Con eso ya puedo jugar. Aquí podemos ver un ejemplo. Bueno, aquí todavía no. Voy a explicar lo mismo. Tiene el mismo código base. Dependiendo de la plataforma puede variar. Dependiendo de la versión de la plataforma puede variar y utilizas el módulo platform que platform.os te da el sistema operativo y platform.version la versión de la plataforma. No tiene más historia. Y aquí... Bueno, si se me volvió a colar. Vale, creo que se me coló. Pero bueno, imagínense que aquí tengo un estilo y el estilo como es todo JavaScript yo puedo decir, bueno, si el platform.os si es platform.os es IOS background color red y si no azul. Vale. Aquí fue que pasándolo a blanco es que vine a hacer la prueba del proyector lo tenía todo con mi fondo negro del Atom del Atom del UBS Code y claro, dice no, que no se ve. Digo, vale, pues lo paso a blanco. A partir de aquí te hace falta tu idea para desarrollar tu startup o tu proyecto y tirar para arriba. Ya sabes, tienes tú, bueno, los que estuvieron en la charla de React saben cómo crear una aplicación en React Web los que estarán aquí en React Native saben cómo aplicar esos conocimientos a React Native ya puedes crear tus aplicaciones tanto web como nativas. Importante, lo que dije antes de container y presentacionales exactamente lo mismo, es decir, es la misma forma de hacer las cosas. Lógica en un sitio, presentacional en el otro. Un botón es un presentacional. Algo que me llama un servidor que me devuelve a unos usuarios es un container. Es más o menos siempre lo mismo. También podemos aplicar Redux, GraphQL, es decir, Apolo Client para consultar GraphQL. Exactamente lo mismo. Y módulos de NPM también. Sí, sí. Los módulos se instalan a través de NPM. ¿Qué pasa? Que tú cuando instalas un módulo a través de NPM, NPM, para tú linkarlo a lo que son las plataformas nativas tienes que hacer un NPM o algo así. Con hacer el link lo linkas a Xcode o lo linkas al SK de Android. Algunos no te vienen con el link y tienes que hacerlo a mano, pero simplemente la documentación te viene como linkarlo. ¿Vale? Este es el final de la presentación, pero voy a añadirle un par de cositas por aquí. Voy a aplicar aquí la pantalla. Si el componente nativo tiene distintos asesinos en esta plataforma que notas, ¿cómo distingue cada hora de codificar las tiendas? Vale, si lo piensas en tu misma pregunta te acabas de responder. Si el componente nativo tiene distintas... Si el componente nativo es distinto para el review, en Android tiene un parámetro y en el nativo por otro. Claro, pero si el componente es nativo de Android no te vale para ello. Pues nativo. ¿Si tú te refieres a paquetes nativos en Java? No, no, no. Imagínate que el mismo componente un review tuviera distintos parámetros que no sé si existen. No sé si existen. Lo controlas por la lógica. A ver, en general, si tú tienes una plataforma que por parámetro recibe un usuario en un... Es decir, en una aplicación recibe usuario y en la otra recibe equipos de fútbol, una aplicación tiene este equipo de fútbol y otra aplicación de usuario. Siempre tendrías lógicas distintas. Yo lo que haría sería si... Eso ya es más parte de la lógica. Entonces tendrías que crear un container distinto o un higher order component, lo que expliqué antes, y tú reutilizar las cosas del contenedor que sean... del container que sean comunes. Dime. ¿La cosa siempre tiene que ver con lo que estaba con el style skin? Primero, ¿el estilo de los componentes nativos siempre es inline? ¿Siempre tienen que... o pueden utilizar el equivalente a CSS? No. A ver, el estilo que tú escribes... Bueno, voy aquí ahora a... Déjame un segundito duplicar aquí. Un segundito. Guardar. Real. Necesito. Vale. A ver si guarda. Vale. Voy a duplicar pantalla. Vale. Mira, si vamos a... a la documentación de... a create... Bueno, voy a abrir simplemente una aplicación que tengo yo por aquí. sbd... 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 native... sbd... 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 sample... sbd... sbd... Vale. A ver si tengo por aquí... mira aquí tengo un estilo. El estilo lo defines así. Tú puedes crearte... Hay un módulo de... A ver, tienes que tener en cuenta que no estás programando sobre un DOM de HTML. Estás programando nativo. Vale. Entonces, tú para crear estilos tienes que importar el módulo de RealNative de SteelSheet. Entonces tú ahí puedes crear tu hoja de estilos en formato JavaScript. Vale. Simplemente creas un style sheet create y aquí tienes un objeto que son... la propiedad, la key container sería el nombre de la clase y dentro le pones el CSS. Dentro sí funciona como CSS. Vale. Mira, aquí por ejemplo tengo el ejemplo de la platform. Si la plataforma es IOS, va a ser de background color rojo. Si no, es azul. Así lo puedes usar. ¿Tengo que las propiedades de ese estilo? ¿Son propiedades CSS o son las propiedades del componente nativo? No, esto es decir... flexbox. ¿Qué pasa? Que en CSS tú pondrías background color separado por un guión. Lo que cambia es que en vez de ser separado por un guión es unido con... es en camel case. Sí, exacto. Es con las mayúsculas. Pero es las mismas propiedades. AlignItem, JustifyContent. Esto en CSS es lo mismo. Vale. Otra cosa que quería enseñarles era lo de... A ver si carga... Vale. Esto es... Vale. Esto aquí no era... Esto, ¿ves? Aquí tiene una aplicación en el servidor de Expo. A ver si me funciona. Voy a generar código QR. A ver si lo coge. En el móvil. Esto sería lo mismo que haría la... Expo cuando salía por consola. Ah, estaba cargando el servidor de Expo su aplicación y ya empezaron a cargarse las cosas. Vale. Entonces aquí le doy aquí. No sé si ya habrá cargado. No, esto simplemente es un botón. Vale. Pero bueno, básicamente es así como funcionaría. No hay que hacer más nada. Esto es el... ¿Para decir cómo hiciste para cargar a TV? No, esto... A ver, el... El Expo tiene la aplicación en Android que vas al Google Play o en el marketing la instalas y luego para que te genere el QR simplemente haces un NPM y arrancas el proyecto. Él te lo sale solo. Es decir... Sí. Vale, mira. Aquí tenía el proyecto... Mira, en este, por ejemplo, NPM Start. No sé qué versión de RealNative es este proyecto porque, claro, esto son cosas que pruebo y a saber en dónde... Pero simplemente aquí hice un NPM Start. Si está la última versión de... Ahí está. Vale. Y aquí te dice, bueno, si no, puedes incluir esta URL y también te lo cargas. Lo que hace es publicar un servidor que tú puedes cargar. Bueno, estaba por aquí. Vale, esto es lo que quería que vieran. Estos son los... El UI Kit de RealNativeElement que podemos utilizar y básicamente dice, bueno, te importas el botón de RealNativeElement y al botón le das un title y ya te lo pone aquí. Y ya luego tú juegas con las propiedades que te da el framework. Pero es eso. Vale. Luego tenemos... Tenemos más por ahí y lo de native base y todo eso. Pero bueno, yo este lo he usado pero llegas a un punto en que prefieres crearte tus propios componentes. Vale. Y bueno, se puede aplicarle Redux y... Igual que si fuera Real. Y no sé si tienen alguna otra duda sobre RealNative. Dime. ¿Te ha pasado algún caso en que escribí Swift o Java? A mí no. No, mira. Si entras a la documentación de RealNative... Está todo muy bien explicado. Y voy a... A Real... Mira, voy a abrir dos proyectos... Bueno, esto... Aquí te explica un poco cómo empezar y si vas a los docs. Lo bueno que tiene Facebook son los... La documentación. A ver, ¿dónde está? Vale, aquí te lo está haciendo guiado. No sé por qué. No se ve... No se ve cómo se debería ver. No sé si lo autorizaron o qué, pero vamos. Hasta... Autorizar la documentación. No sé por qué, pero bueno. Vale. Este es el tutorial. No sé por qué. Bueno, hasta la última vez que lo consulté, aquí al lado tenía una documentación. O sea, que tú podías consultar. Por ejemplo, voy a buscar... Cámara. Y aquí te explica cómo puedes acceder a la librería de... A la galería. ¿Vale? Bueno, lo buscas aquí en el... En el buscador y ya está. Supongo que lo estarán cambiando. Lo que te digo, lo consulté el jueves y a la izquierda te persigue todo lo que puedes hacer con Real Native. Y luego, aquí simplemente quería explicarles esto es un módulo fuera de lo que te da Real Native en su propia documentación, que es el módulo para acceder a la cámara del dispositivo. Entonces, simplemente, si lo vas a instalar... Esto, bueno, esto es básicamente lo que te hace. Te abre una cámara y tú puedes hacer tal. Puedes sacar fotos, grabar y todo. Y bueno, aquí te dice, bueno, si lo vas a hacer a mano como los verdaderos desarrolladores, lo puedes hacer así, en plan, te metes aquí, metes tal cosa y tal, pero si lo vas a hacer como la persona que le pone ruedas redondas a los carros, te instales el módulo en el p.m.instar Real Native Camera menos 6 para guardar en el package JSON y luego lo que decía antes, lo linkeas para que lo puedas usar tanto en el SDK de... en el Xcode como en el SDK de Android. Real Native Link en nombre del módulo. Ya está. Si no, manual install, lo instala, baja aquí al Xcode, baja los módulos, baja la cámara y tal y añades no sé qué cosa a Xcode Pro. Si ven, aquí estamos trabajando con código nativo, el proyecto propio de Xcode. Vale, tú cuando haces, cuando tú generas el proyecto, te genera aplicaciones que tú puedes abrir en el Xcode y manipular. Si tú conoces, sabes Java o Swift, puedes abrir tu Xcode, manipular lo que quieras y lo vas a guardar y sigue. Y en Android lo mismo. Vale. Tienes que ir a Gradle el de Android, a modificarlo y tienes que añadir no sé qué cosas y tal. lo lógico, agarás el link y ya te lo haces solo. Y ahora, bueno, vamos a ver cómo podríamos usar, aquí tenemos un montón de código también, cómo podemos utilizar el módulo. Estos son Registro, Dimension, Style Sheet y estas son cosas extras del componente. pero básicamente importamos la cámara y simplemente creo un elemento cámara que referencia a la cámara del propio dispositivo y aquí simplemente le digo el estilo que va a tener la preview, yo puedo tener una preview de la cámara como se va a ver, el aspecto que va a tener la cámara y simplemente aquí tengo un botón realmente que tiene un estilo, es decir, un texto que funciona como botón, tiene un estilo y cuando lo presiono va a ejecutar la función Take Picture y la función Take Picture simplemente abre la cámara, captura y me dice, bueno, aquí tienes la foto y simplemente que te da es la url al local story, por ejemplo, file, barra, lo que sea, la url local hacia tu SSD o cosas así, ¿vale? Eso sería como implementar el módulo de cámara y luego aquí lo mismo, tiene los estilos que implementó este hombre para que se viera de determinada forma, aquí tienes cada propiedad, le puedes poner que cuando puse el botón dispare el sonido de la cámara, no, un botón que lo regule, entonces todo muy modificable, y yo creo que no me queda nada así de React Native que mostrar, bueno, sí, esta librería es de mis favoritas de React Native, como dije antes al principio, Airbnb es una empresa que está muy enfocada a mejorar lo que es el ecosistema React, pues tiene una librería de animaciones para React Native que se llama Lottie y cuando abran las aplicaciones de Airbnb y hacen alguna, yo no uso mucho de Airbnb, pero vamos, verán animaciones muy guay y están desarrolladas con esta librería open source que podemos usar, por ejemplo, esta animación, este tipo de animaciones tú las puedes usar en tu aplicación móvil y se van a ver así, simplemente te lees la documentación y cómo usarla, yo creo que si tú tienes una aplicación móvil y al usuario le brindas estas animaciones cuando está interactuando con ellas, creas una experiencia de usuario, mira esto es Airbnb, coge tu cámara, tal, no sé qué, tú creas esas animaciones, al usuario le das una experiencia de usuario increíble, es decir, el usuario va a decir, hostia, esta aplicación es la bomba, si ya metes animaciones de otro tipo y demás, igual no te va tan bien, vale, no sé si hay más ejemplo por aquí abajo, aquí te dice cómo empezar con ello, tal, tienes que instalar el bodymoving, que es un plugin de After Effects, es decir, tú estas animaciones las puedes crear con un After Effects si controlas After Effects, yo no lo controlo, pero te creas animaciones con After Effects y las puedes importar y de la mente y usarlas, vale, está todo más o menos bien documentado, y en principio, esta sería la presentación, dime Steve, así, con, aquí no estás emitando binary targets para cualquier plataforma y cualquier religión, en inglés, ¿verdad? So, you're building multiple binary targets for iOS, Android, so you have to manage that and talking with camera, the camera, you have to also manage multiple find a new camera? No, for example, for camera, the maintainer of the camera should update or modify their plugin to make it work for all versions that you can use or maybe advise you that you can use a specific version. ¿Pero eso es automáticamente en un sistema de build? ¿O tú necesitas...? No, automáticamente. Sí, no tienes que entrar a hacer nada. Y si no, el propio, la propia persona que mantiene el repositorio lo debe avisar. Es como si tú, no sé, vas a usar una aplicación que solo funciona a partir de Android 6. Es más o menos así. No... ¿Hay una aplicación para descubrir si el iPhone tiene NFC? ¿O...? ¿O...? eh... ¿Plugin? ¿Tienes un plugin para NFC? Sí, ¿Native? Hay un... ¿Por ejemplo, en este caso, hay un plugin para NFC pero solo para Android? Así que, tienes que usar otro para iOS. Depende de los desarrolladores. ¿La Biblia es un poco como... ¿Sabe Polimizer? ¿Tú puedes descubrir cuáles capabilidades tienen los dispositivos antes de... Sí. En el... Sí. Tienes... Hay un módulo que se llama Device que creo que puedes consultar todo... Por ejemplo, si tiene cámara, si no tiene, si tiene... Eh... Creo que se llama Device... ¿No? Sí, aquí te da... Eh... Aparte de esto, te da más información y tú puedes saber el modelo, eh... la orientación, si está... en qué estado está el teléfono, eh... la versión, si tiene... el tamaño de la pantalla, te da información del dispositivo. Entonces, si tiene cámara, si no tiene, es un plugin de tercero. Es lo mismo. La comunidad, la gente es la que desarrolla plugins para poderlos usar. Vale. Vale, pues... un ford de componente. Yo, por ejemplo, yo tengo una lista. Sí. Te vuelvo L y simplemente el LL, me dedico a repetirlo y a... Vale. Tú, habíamos dicho que en React utilizas JavaScript y tú puedes devolver HTML. Si tú haces un map y por cada map devuelve un LL, ya lo tienes. Es decir, es utilizar, en vez de hacer un for, haces un map o en vez de hacer un ngif, haces un if, un ternario, lo que sea. Es aplicar... Y en base a eso, cuando utilizamos un jc y ese llame escribe en línea en medio de la llave, ¿es en línea o realmente puede tener la mutación? No, no lo puedes hacer. Mira, creo que tengo aquí un ejemplo de React, el de mañana. SD... JCD. A ver. LSSD. Live. Workshop. LSSD. Vale. Por aquí tengo alguna parte en la que hago algo así. A ver si lo encuentro. Movies. Esto es lo de mañana, ¿vale? Vale. Movies. A ver. Aquí no. Aquí. ¿Vale? Tengo un... A partir de aquí, JavaScript. Entonces, yo, en base a las propiedades que recibo mi componente, es decir, esto me lo mandará al servidor y tiene una propiedad que se llama al movies, que me viene de todas las películas. Hago un map y por cada movie, aquí tengo cada objeto, ¿vale? Y el index. Entonces, yo aquí creo un objeto, un componente link que va a tener... Le voy a dar... Déjame ocultar esto por aquí. Le voy a dar un aquí, porque todos los componentes ya tienen que tener un aquí si estás iterando en un bucle. Y luego aquí simplemente le doy la propiedad del objeto, movies, etc. Entonces, esto lo que va a hacer es, por cada elemento del array, me va a devolver un elemento link que va a tener un movie item. Entonces, lo que me permite eso es que si yo tengo cinco películas que me vienen de la API, por cada película voy a mostrar un componente presentacional que se llama movie item, que va a tener el título específico de esa película, la imagen que me viene de la API y el rating y el rating que me ha venido de la API. Por eso, tendré cinco películas con distintas fotos, con distintos ratings, distintos títulos, pero es el mismo componente. Entonces, así muestra la lista. Esto lo puedes extraer y te puedes crear un componente que se llame movies list, ya como tú quieras. Yo intentaré mañana explicarlo de la forma más simple posible para que no nos perdamos. Pero bueno, si se fijan, para los que van a venir mañana, tendremos una vista de detalle, un formulario, una, y la vista general que serían todas las películas, ¿vale? Y luego aquí tendríamos, esto ya es parte de la comunicación con el servidor, tendríamos las mutations que es como modificaremos nosotros las cosas en GraphQL y tenemos las queries que seríamos como pedimos datos nosotros del servidor, ¿vale? Y esto, lo mismo de ayer, el index, lo que hice yo, quité la ppjs porque la ppjs no lo uso. En mi index, lo que hice fue, aquí tenemos lo de GraphQL, pero, lo que hago es, directamente, como voy a meter un, mañana vamos a meter un router, lo que hago es, en el root, directamente, meto el router y a partir de ahí empiezo a operar. Entonces, dependiendo de donde esté, ya voy a una vista u otra. ¿Vale? Y esto es un header order component, el Apollo Provider, que lo que hacer es, mis componentes van a recibir una serie, voy a sobrecargar mis componentes, con lo que me viene de GraphQL. Esto mañana lo vamos a ver paso a paso, así que, yo sé que el día ha sido duro, pero, les animo a que vengan mañana y aprendan a hacer la aplicación full stack. Gracias. Aplausos 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 Aplausos